¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recargarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Señoras y señores, doctora! ¡Por favor, detengan las prensas porque comienza el partido! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Buscó el espacio! ¡Mete un panorama! ¡No, bueno! ¡La cabeza de este tipo parece un partido! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. No recibió un pase muy limpio, creo que buscaba un poquito más de potencia. ¡Vaya cara de alivio que tiene los poderes en la cancha y sobre todo en la banca! Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. La alternativa ahora pasa para ellos. Este jugador se enfrentó al rival sin perdón de ver o siquiera. ¡Qué bien se enfrentaron! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Le pega desde ahí! ¡Qué buena bola le pusieron la verdad y terminó en desnudo la portería! ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Va cruzado hacia el centro! ¡Beltrán la maneja en largo! ¡Mete la pierna y le gana la pelota! ¡Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre! ¡Impactó el balón! ¡Una atajada maravillosa! ¡Ya el portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Molina! ¡Vaya forma física y técnica! ¡Le pega desde ahí! ¡Qué golazo! ¡Es impresionante! ¡Sin duda alguna! ¡Impresionante! 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 ¡Guanajara! ¡Toma la ventaja! ¡1-0! Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. ¡Impresionante! 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 La juega hacia el extremo. Moreno. Esto se llama magia, señores, ¡qué desborde! Fernando Navarro Y la pelota al alcalde A despejar Fernando Navarro Atención que viene el gol Brillante barrida para para eso Oscar Murillo La patea hacia adelante La clavó Es el gol que buscaba Están de vuelta en el juego Impresionante disparo Imparable Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro y el portero sin opción Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados Los equipos intercambian golpe por golpe Parece una película de acción Le pega portería Una tajada sobresaliente Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido Justo hacia donde estaba el guardameta Hicieron una jugada en corto Hicieron una jugada en corto Verdadero animal de rapiña Agarró ese rebote Y lo terminó clavando Muy buena reacción Me gustó como definió Y como remató directo a portería Están ganando por la mínima diferencia Y devuelven la pelota al centro Busca colarla Disparo desde aquí Notable Enorme el portero Esta no es una tajada cualquier El árbitro toca el psicólogo Anunciando el final de la primera mitad Volvemos a las acciones Seguro que el entrenador Ya les leyó la cartilla Y ahora tendrán que dar una buena respuesta En la cancha después de esa charla ¡Qué gran pase largo! Al parecer la ha dado a esa Con demasiada vitamina ¡Está muy buena! ¡Y le pega portería! Una gran frustración para el jugador Este iba a ser un golazo Sorprendió a todos con un disparo muy potente El portero debe estar atento O en cualquier momento Se la andan dejando Cayetano Tiene un largo trazo hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Si con esta no entiende Ya lo pensará en la regadera Es su última oportunidad Una equivocación más Y estará metido en serio Chafé Otra oportunidad desperdiciada Tenían suficientes hombres en el área Y nada 15 minutos de partido De la segunda parte Sin duda tiene que continuar así Faltaría más doctor Que ahora se hicieran las víctimas Eso no existe duda Mi Cristiano Fernando Navarro La mete por ahí El balón va al medio Impactante Lo consiguió Gol, gol, gol Es una verdadera demostración De gallardía, de honría, de honor Es difícil apostar a que van a perder Qué gran centro Así de fácil Mostró mucha fuerza y con postura Muy bien, pero muy bien jugado Y volvieron a empatar, señores Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver Si logran mantener este envión Y vaya que esta jugada en zona defensiva Cayó como agua de mayo La recupera Se viene Le pegó directo Así se juega, señores Un señor gol Recuperan la ventaja Eso fue una precisión absoluta A eso le llamo definición Justo en el ángulo Sabía por instinto En dónde estaban todos No lo pensó Cuál espectacular Y aquí vienen los cambios tan esperados Se ponen adelante La juega a la derecha Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Intentó filtrar Intentó filtrar Guadalajara Guadalajara Tengan muchas opciones Deberán innovar para ganar el encuentro Ya no importa si te liquidan al contraataque O si te meten otro gol Es su última oportunidad La próxima puede ser matar o morir Enorme cabecito La metió hasta el fondo Golazo en las profundidades de la red Encuentro igualado Queda muy poco tiempo El estadio está ardiendo Con semejante centro Es imposible fallar el gol Así es como se cabecea un balón Contemple convicción Y grandísima técnica Tenemos otra modificación de forma consecutiva Son los últimos minutos Y el partido está empatado de nuevo Beltrán Que alguien les avise Señor Martinoli A estos pelafustanes Que si siguen moviendo la pelota En medio campo El tiempo se les va a terminar Deberían intentar otra cosa Hacer una última llegada Que pueda terminar en gol Ahí está el peligro Y ahí está el jugadorazo Milagrosamente le llega directo al balón Filtra el balón Se siente aliviado De haberla despejado Fernando Navarro Busca su delantero Y juegan hacia adelante El árbitro consulta Su cronómetro Se terminó Que gran espectáculo Gracias sobre todo A los dos equipos Que han desplegado En todo momento Un fútbol eminentemente ofensivo Los han sorprendido Con buenos ataques Y con goles Los dos equipos Se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento Que el otro Pero el balance final Es que no se hicieron daño Es que no se hicieron daño Sin embargo Gracias.